Programa 196 La Biblioteca Ocultista de David Bowie David Bowie tuvo una increíble biblioteca privada en Nueva York. Además, tenía una biblioteca itinerante de 400 libros que llevaba a sus conciertos y rodajes por temor a que le fueran robados por algunas personas poco fiables, según dijo en una entrevista en 1997. Bowie fue un habido lector de libros sobre ovnis, tarot, sociedades secretas y numerología, según nos dice Peter P. Bergall en su libro Temporada de la Bruja como el ocultismo salvó el rock and roll. Y desde los años 30, Bowie accedió a la Biblioteca de la Golden Dawn con ayuda de ciertas órdenes y sociedades herederas de la original Orden Hermética del Amanecer Dorado. Y por aquella época estudió profundamente la historia secreta del cristianismo, la tradición del Grial, la Kábala, el budismo tibetano, la mística y la obra de Crowley. A tenor de su interés por el ocultismo, Bowie fue creando una biblioteca exclusivamente ocultista, de la cual cabe destacar 22 libros. 1. La aurora dorada, de Israel Regardí. 2. Autodefensa psíquica, un manual sobre cómo protegerse de ataques psíquicos, de Dion Fortuny. 3. La lanza del destino, de Trevor Ramescroft. 4. Dogma y ritual de la alta magia, de Eliphas Levi. 5. Housemour, de Peter Ackroy. 6. Los evangelios gnósticos, de Eliane Pegels. 7. Las cartas de la ayahuasca, de William Burroughs y Alan Gisler. 8. El libro de la ley, de Lester Crowley. 9. Sobre no tener cabeza, el zen y el redoscurimiento de lo obvio, de Douglas Arden. 10. El yo dividido, de Ronald Lyne. 11. El origen de la conciencia en la ruptura de la mente bicameral, de Julian James. 12. El retorno de los brujos, de Lewis Powell y Jacques Berger. 13. Siete años en el tíbet, de Heinrich Harer. 14. El libro tibetano de los muertos, de Padma Sambhava. 15. La experiencia psicodélica, un manual basado en el libro tibetano de los muertos, de Timothy Leary, Ralph Messner y Richard Alpert. 16. El libro de magia negra y otros pactos, de Arthur Edward White. 17. El libro del placer, la psicología del éxtasis, de Austin Oseman Sperd. 18. Los diarios mágicos de Aleister Crowley, de Stephen Skinner. 19. La cabeza de medusa, de John Simmons. 20. La visión de cristal a través del espejo, de Charles S. Jones. 21. Parsifal, el cáliz del éxtasis, de Charles S. Jones. 22. Imágenes y oráculos, de Austin Oseman Sperd, de Kenneth Graham. 22. La mayoría de libros son ocultistas. 23. Otros tienen una relación indirecta que debe ser descifrada en relación con el ocultismo. 24. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.